Las cosas entre la guerra de Israel y Palestina cada vez están peor, ya que usuarios en TikTok comparten cómo es que está entrando el grupo terrorista jamás a las casas de desvivir a personas y llevárselas con ellos. Esta guerra es la que ha desvivido a más judíos después del holocausto. Aquí les mostramos algunos videos que se han compartido en redes sobre lo que se está viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!